Ahí hemos convocado a esta conferencia de prensa para comentarles a la comunidad de este acercamiento que hemos tenido, estas coincidencias que tenemos políticas y esta impronta que tenemos con Silvina Almeida que ella ha hecho su primera incursión en la política que participó en las PASO y que nosotros siempre hemos tenido la mirada puesta en su forma de trabajar, su forma de proceder en cada emprendimiento que ha hecho, que nos ha tocado por ahí compartir y hoy podemos coincidir en que podemos trabajar juntos por el azul que hemos soñado todos y que nosotros desde la gestión estamos construyendo día a día. Así que lo que queríamos presentar es que Silvina y su equipo se incorpora a trabajar espalda con espalda, codo a codo con nuestro equipo y que bueno, esto nada más está a disposición de ustedes para las preguntas que quieran hacer. ¿El intendente de ustedes tuvo un ofrecimiento o ellos se acercaron hacia el espacio? Fue casi espontáneo de ambas partes porque nosotros nos veníamos, nos encontrábamos en distintos lugares y siempre tenemos conversaciones y bueno, yo la conozco a Silvina de cómo trabaja ella desde la escuela 502 yo la veía siempre ser impulsora es muy intensa para trabajar, hay que decirlo nosotros estamos continuamente buscando gente así para nuestro equipo de gestión y nuestro equipo político continuamente estamos viendo cómo detectamos gente que quiera dar un paso más de ser un vecino común y hacer un esfuerzo para brindarle algo más a la comunidad sabemos que la política, ingresar a la política desde un lugar de vecino es un paso muy importante nos sorprendió cuando ella lo dio gratamente y obviamente que estábamos mirando Silvina, ¿qué le desencantó del frente de un país para pasar al frente de Cambiemos? no, no, no hay desencantamiento es simplemente que yo desde un principio dije que lo que quería hacer era trabajar por azul y que quería un azul con oportunidades para todos quedó bien claro que nosotros quedamos fuera del sistema perdimos las PASO no tuvimos oportunidad de negociar mejores lugares o un lugar para trabajar y bueno, lo encontramos acá y la verdad es que no quiero quedarme en mi casa sin hacer nada me parece que los espacios no importan vamos todos por azul y eso es lo que importa ¿hay que hablar con Ulises Justiza teniendo en cuenta que hasta donde sabemos él integraría la lista que encabeza hoy Claudio Molina? sí, sí, Ulises sabe todos mis pasos yo no hago nada sin que él sepa ni con Ulises ni con el resto del grupo esto está hablado y bueno, estamos, de hecho yo voy a participar con el grupo que me ha acompañado en todo este tiempo así que en esta gestión ¡Gracias! ¡Gracias!